VIVIMOS UNOS TIEMPOS EN LOS QUE LA VELOCIDAD DE LA INFORMACIÓN CRECE EXPONENCIALMENTE. EL BIG DATA, INTERNET DE LAS COSAS, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL... LA ERA DIGITAL ES YA UNA REALIDAD. LAS COMPETENCIAS QUE DESARROLLARAN LAS PERSONAS DEL FUTURO TIENEN QUE VER CON LA VISIÓN DE NEGOCIO. LA TENACIDAD INVESTIGADORA, EL TALENTO Y LA CREATIVIDAD EFICAZ, CON LA FLEXIBILIDAD Y LA CONECTIVIDAD. SU FORMA DE PENSAR, DE VIVIR O DE TOMAR DECISIONES LAS COLOCA EN EL PUNTO DE MIRA. ESAS PERSONAS DEL FUTURO LIDERARÁN LA INDUSTRIA 4.0. LA INDUSTRIA 4.0 TRAE CONSIGO, ENTRE OTRAS COSAS, UN CAMBIO RADICAL DE LOS MODELOS DE TRABAJO. ESTO VA A REQUERIR DE PERSONAS CON UNA PERMANENTE CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A ESTA VELOCIDAD DE CAMBIO, DONDE TODO ES MUCHÍSIMO MÁS COLLABORATIVO, INTERCONECTADO Y, POR LO TANTO, COMPLEJO. SERÁN LOS DENOMINADOS EMPLEADOS DEL CONOCIMIENTO. TECNALIA CAPTA DE PRIMERA MANO TODAS LAS NECESIDADES Y ACTUA DE CORREA DE TRANSMISIÓN HACIA LA INDUSTRIA, ACOMPAÑANDO A LOS CENTROS Y UNIVERSIDADES EN LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LOS NUEVOS PERFILES. ASÍ, LOS CENTROS DE FORMACIÓN ADAPTAN SU OFERTA PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS 4.0. Para mí, la robótica es el presente y es el futuro. Desarrollamos tecnologías para que asistan y ayuden a las personas, hasta tal punto que en pocos años conviviremos con los robots en nuestras casas. Diseñamos y digitalizamos un producto en 3D, fabricando de una manera rápida y eficiente. Implantaremos la fabricación aditiva en nuestras empresas para provocar un cambio disruptivo en la industria. Lo realmente apasionante es extraer conocimiento utilizando algoritmos de aprendizaje e inteligencia artificial. La realidad aumentada es una tecnología que ayuda al operario en su trabajo. Proyecta información digital en el mundo. Ayudamos a las empresas a crear sistemas y productos seguros, resilientes, capaces de operar en un nuevo paradigma industrial. Hacemos control de calidad y medida por visión artificial en los entornos de fabricación más duros y salvajes. Por ejemplo, la fabricación del acero. Si automatizamos la conducción, logramos una movilidad más segura y eficiente. Ha llegado el momento. Únete a nosotros y atrévete. A crear. Ser libre. Responsable y comprometido. Tú serás el creador del cambio. Ven y lidera la industria del futuro. Ven y lidera la industria de la industria de la industria de la industria.